Nos encontramos aquí en Southern California en el Legends Boxing Academy, platicando con el preparador físico de este gimnasio de muchos atletas profesionales, Matías Ervin, del equipo Castaño. Matías, ¿cómo va todo? A dos semanas de la gran pelea Brian Castaño contra Jim Mercharlo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ante todo y bueno, gracias por acercarse nuevamente al gimnasio. Bien, estamos muy bien, estamos ya en la recta final de la preparación, la puesta a punto, así que bien, contentos y con muchas ganas. Ahora que todos saben dónde va a ser la sede AT&T Center allá en San Antonio, era una de esas cosas, una de las dudas de las cuales ustedes no sabían hace como un mes, ¿cómo tomaron la noticia de ese gran lugar como lo es AT&T Center? Una noticia más, se pelea donde se pelea en cualquier lado, estamos listos para ir a cualquier lado, así que normal, es la sede, simplemente el lugar donde se es la pelea, así que la tomamos simple, normal, como hay que tomarlo. ¿Alguna razón por la cual Brian no pudo asistir a esa conferencia, Matías? Se rompió el avión, a las 5 de la mañana estábamos en el aeropuerto con todo el equipo para viajar, a las 7 embarcamos y había un desperfecto técnico en uno de los baños, no lo podían arreglar, no lo podían arreglar y nos pasaron el vuelo para la 1 pm y ya no había tiempo de llegar y decidimos quedarnos porque no valía la pena ir para llegar tarde y no daban los tiempos, así que, y ya estábamos de las 5 de la mañana en el aeropuerto de esperar 7, 8 horas en un aeropuerto a víspera de una pelea, un día que entrenamos y no podíamos estar ahí, así que bueno, fue mala suerte, una cuestión que está fuera de nuestras manos. Claro, pero la intención de ustedes obviamente era asistir a esa conferencia y empujar la pelea. Por supuesto, estábamos arriba del avión, o sea, ¿cómo no va a ser la...? Estábamos listos arriba del avión, teníamos fotos inclusive de nosotros arriba del avión, teníamos los tickets, el boarding pass, hicimos check-in, todos estábamos arriba del avión, del cual estuvimos casi una hora esperando arriba del avión y no nos salió nunca. Sí. ¿Cómo miras tú la impresión de Guillermo Charlo para esta pelea, enfrentando a tu campeón, Brian Castaño? No, bien, yo creo que él sabe de la pelea que se afronta, yo creo que él está bien, está confiado con las armas que tiene para pelear y sabe que va a ser una gran pelea y va a ser una gran noche para los dos boxeadores. Claro, claro, la razón que te pregunto y vos mismo apenas lo dijiste, se lo aclaraste, se mira muy confiado a Matías para este tipo de pelea, como quien no piensa que tal vez Brian le vaya a ser una amenaza tan grande para el confrontamiento del 17 de julio. Sí, no, a ver, yo creo que se lo debe estar tomando profesional, se lo va entrenando como siempre, en forma, como siempre se lo ha visto, sabe lo que se juega él también, defender sus tres cinturones y hacer historia él también, yo creo que tiene la misma ansiedad y las mismas ganas, perdón, la ansiedad no, el mismo hombre de gloria que Brian y bueno, sí, quizás pueda tener un exceso de confianza por ser el favorito, en las apuestas, en donde sea, en los pronósticos, en los periodistas, pero bueno, hay que esperar el 17 de julio y ver lo que pasa arriba del río. Claro, claro. De llegar a obtener esta victoria Brian Castaño, Matías, ¿dónde se colocaría Brian en la historia del boxeador argentino? Por supuesto que primero hay que ganar la pelea, que es lo importante, y bueno, obviamente pasaría a ser uno de los boxeadores más importantes de la Argentina y de Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Lo ponería en un lugar dentro de los libra por libra, porque el resultado manda y si lo demuestra River Ring el 17 como lo va a hacer, lo va a poner en el lugar que merece, que es estar entre los mejores boxeadores del mundo. Claro, claro. Obviamente yo le he preguntado a Brian algunas preguntas sobre esta noche también. Una de las metas que él me dijo que quiere lograr hacer es, obviamente, unificar esos títulos, pero él quiere más en este boxeador, quiere consagrarse como uno de los mejores en su momento. ¿Por qué ves que tú, como su preparador físico, que Brian pueda llegar a hacer mucho más? Sí, no tiene techo, se lo sabemos, y este es un gran paso, y bueno, como te digo, uno siempre, estamos muy confiados en nuestra preparación, nuestro trabajo para poder llevarnos la victoria del 17, y bueno, después de ver qué sigue, quizás si se, ganando al hermano, desafiar al otro hermano y subir de categoría, creo que es un buen camino también, pero la verdad que personalmente a mí no me gusta hablar nunca del futuro, sino ir paso a paso y pensar solamente en el 17 y no desviar el foco y la concentración en esa pelea. Sin desviar, obviamente, esta pelea, pero una pregunta, ¿vos mirás a Brian que suba a los 160? Sí, sí, pues, sí, 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 hay que hacer un trabajo diferente, muscular, quizás, para subir de la categoría, y estar un poquito, un poquito más sólido, quizás la estatura no lo favorece, pero lo ha demostrado con Dereviachenko cuando peleó que lo puede hacer, y bueno, sí, obviamente, si la pelea sirve, si la bolsa es buena, si el desafío que hay, y el objetivo de títulos que hay, interesa y sirven, obviamente que se hará el esfuerzo, me imagino, pero eso está en manos de nuestro manager y él decidirá qué tenemos que hacer. Vos mirás que aplique mucha presión, que sofoque a Gmail la noche del 17 de Julio, el estilo de pelea que Brian ha demostrado antes. Es el arma de Brian, ¿no? Claro. Es el arma letal de Brian, esa presión de estar ahí, de estar ahí, bueno, esperemos, esperemos que Brian la pueda hacer al 100% como lo ha hecho siempre, creemos, por supuesto, que Gmail Charlo nunca se enfrentó a un boxeador de esas características, y bueno, vamos a ver cómo lo afrontan el 17. Ahí lo tienen. Muchas gracias por tu tiempo, damas y caballeros. Muchas gracias. Matías Servín, preparador físico de Team Castaño, 17 de Julio. Brian Castaño contra Gmail Charlo. Muchas gracias. Gracias.